¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido Pará, no vuelvo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido a otro nuevo video del S Viajes en Motocicleta Ahí está Hoy les voy a hacer un video un tanto distinto ¿Por qué? Porque voy a salir a andar en moto pero en mi barrio, yo vivo acá en Rosario Zona Sur Zona Sur es como un poquito peligroso ¿No? Para la gente de acá de Rosario que conoce Entonces lo que voy a hacer es andar con la moto, no creo que pare a filmar y esas cosas, porque no va a ser muy agradable pararme a filmar porque los amigos del ajeno andando vuelta y no conviene mucho, así que mi idea es pasar únicamente con la moto en casco, no claro, con la moto y casco y con la camarita, no voy a bajar porque es muy peligroso, pero voy a mostrar una pequeña parte de Rosario media turbia, no media turbia demasiado turbia, así que es de día de noche ni en pedo, quizás más adelante sí, pero ahora de día así que gente, acompáñenme solamente en moto, no creo que me bajen a sacar foto, fíjate les voy a mostrar un poquito la parte oscura de Rosario bueno, ahora sí gente, y bueno vamos a empezar a mostrar lo que es un poquito el barrio acá en la ciudad de Rosario vamos a ver que sale este es un hermoso barrio, no es tan turbio por acá, es muy lindo perdón, tengo un caramelo en la boca así que quizás no se me entienda mucho esta es la cancha de Lombú acá en Rosario, muy linda muy conocida a ver, ¿por dónde agarro por acá? agarramos hasta acá, no, vamos a seguir estos son los nudos tenemos los vecinos y acá, ah, hay mano para allá bueno, nos vamos a volver porque me mandé en contramano qué pajero esta es la famosa 412 y también maestros santafesinos a ver, ¿por dónde podemos agarrar? vamos a agarrar por acá bueno, esta parte de este edificio de acá no me acuerdo cómo se le decían pasa que hace un montón que yo viví por acá mucho tiempo y hace poco que volví ¿qué pasa acá, po? acá lo que se ve es el puerto de Rosario bueno, vamos a agarrar Alice es un lindo barrio, no es mentira es un muy lindo barrio pero bueno tiene su mala fama y de este lado la pileta del parque y del mercado pileta olímpica sirve para competición también vamos a meternos al barrio que supo ser Pimpilandia muy conocido ah, pero también es contramano qué pajero bueno vamos a pegar la vuelta no me voy a mandar contramano vamos a tener que pegar la vuelta por Grandoli bueno, ahora sí estamos llegando a lo que es donde termina la avenida Grandoli que choca con con la Madrid que es esta que está acá y vamos a meternos este es el barrio el famoso Pimpilandia vamos a meternos un poquito de espacio para ir mostrando con mucho cuidado quizás me pegue una vueltita por dentro pero no es muy recomendable porque quizás pueda llegar a entender otra cosa los pibes que viven acá qué sé yo que uno lo está vigilando que el bando contrario que de la policía qué sé yo no sé cualquier cosa está la 1080 la puerta de la entrada y de este lado está la puerta de la secundaria y de este otro lado la famosa zona sur Pimpilandia hay que pasar tranquilo con cuidado hay un jardín de infantes pegado también ahí pensar que en esta cuadra cuando jugaba Newell nosotros estábamos en la escuela y se llenaba imagínate colectivo camiones y salían desde acá desde esta calle salían a la cancha imagínate bien pegado a la escuela vos entrabas a la escuela y tenías toda la barra brava de Newell en la puerta la cosa re loca en ese momento uno es chico y no se da cuenta de algunas cosas por lo menos yo que era medio pelotudo vamos a meternos por acá fíjense lo que es de un lado todo rojo y negro y ya empezamos a ver también azul y amarillo central acá es así no hay nadie en la calle son tres y pico tres y media de la tarde por ahí está tranquilo el barrio no hay sicarios a la vista vamos a meternos por Necochea que es esta con mucho cuidado colectivo que vienen es doble mano esta vamos a mostrar un poco estamos la gente todo tranqui topiola tampoco es que estamos en Bagdad chicos no es Afganistán esto o sea es un barrio yo cualquier cosa que vea algo raro movimiento raro una moto que me sigue con dos guachines arriba no se no se si tiro la moto y salgo corriendo amigo salía corriendo y tenía la moto no acelero meto sexta séptima a 180 amigo acá es así pero no pasa nada mira lo que es el barrio tranquilo lindo gente laburadora que hay gente que labura también hay de todo hay uno en medio de la calle que grande yo por la duda me quedo atrás el auto porque de última si lo sicarean si queran ese yo puedo zafar nos compi chocompi esta es bulevar 6 ya casi el final a ver por donde nos podemos meter por acá hay que tener cuidado ahora vamos a dar la vuelta bueno vamos a doblar acá en Chacabuco apá mirá el barrio este tranca tranca no pasa nada la gente de Newell que me mira claro la concha la lora y ahora se me llena un poquito el culo de preguntas para donde voy acá la concha la lora bueno vamos a agarrar de nuevo por acá esta es bulevar 6 ah que ya es calle Colón por allá hay que meterse si tiene huevo a ver los autos de frente las motos es como que todos vienen para acá no y nadie va porque será y esta es calle Colón a ver vamos a meternos para la izquierda concha del mono esta creo que sale a Uriburu hay que andar con cuidado porque como casi no hay vereda la gente camina por la calle hay vereda pero siempre hay un auto en el medio ahí están los chicos casando en gomera te imaginas que ven un gomerazo en el casco las madres con sus hijos está re tranqui ah bueno zafamos están los gendarmes ahí no me va a pasar nada no me van a sicariar y tampoco me van a robar ay me paran bueno el primer control que me paran acá en zona sur hola que tal como te va como no como no pero puedes mostrarme lo que hay dentro de su mochila si como no todo lo que es para la cámara esto es para filmar es un gimbal y bueno nada más agua con gente de acá tenemos que se yo porquería usted pertenece a algunos puertos o algo por el estilo no no me gusta la mochila táctica nada más bueno gracias bueno y así concluye mi primera experiencia me pararon en los gendarmes está bien no le voy a negar está un poquito no sé por qué porque yo no tengo nada o sea me revisaron todo después les voy a mostrar no tenía nada raro pero te genera duda ¿no? ¿cierto? que se yo que te molesten por algo no sé y está bien que estén acá que estén controlando está perfecto porque esta es una zona muy caliente de Rosario no cuesta nada si uno no tiene nada que ocultar se para mostrar la documentación y seguir ahora si andan algo raro amigo no pasé por ahí porque bueno acá vamos a agarrar esta es esta sí es Ayacucho acá es un poquito más tranquilo es una avenida un poquito más abierta como vemos la presencia de Gendarmería por todos lados acá hay que andar así que loco que el primer video que salgo a hacer acá en los barrios Turbio de Rosario me pare Gendarmería me preguntaron si era de la fuerza porque tengo la mochila que es táctica pero no es solamente un gusto mío bueno ahora esta es Viedma oh podría haber metido por ahí bueno vamos a doblar allá vamos a meternos más allá vamos a meternos de nuevo a los suburbios oh tenéis que tener cuidado para acá salen de todo lado te lo muestro con la bici vamos a volver acá Villar pasaje Villar creo que es doble mano es doble mano es doble mano tranquilo vamos a ver para donde salimos con esto ya veo que pasaba de nuevo por donde estaban los gendarmes y lo volvían a parar por ahora no se ve nada nada turbio ah claro por allá de donde por donde vine que lindo que te frenen un camión en la calle en el barrio turbio pasalo 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 ah ahí está no quedate vos ahí atrás del camión amigo yo me quería la verga acá esta es doble mano a ver así doble mano hola bueno a ver alguien ha sentado ahí yo no sé si estaba sentado ahí porque es dealer o porque que se yo tiene un negocio un kio no juguemos la gente no se veamos así capaz que el loco estaba tomando sol a ver acá vendiendo churros churros comestibles no churros para fumar esta parte ya la mostré así que vamos para otro lado bueno a ver vamos a meternos un poquito por los monoblocks yo no vivo acá yo vivo del otro lado pero vamos a meternos silencio total no hay nadie no hay nadie no hay nadie es la hora de la siesta por eso plazas vacías pichichus acá venden vino acá puedo parar acá tenemos otra plaza eso es lo bueno que tienen estos fonavics que voy a decir sí o sea son peligrosos pero tienen estas cosas para que los chicos los más chicos disfruten plazas en todos en todos los espacios verdes increíble mirá otro más hola Firuz hola saludamos a los vecinos acá vive un amigo no vivía creo que no vivía más bueno acá nos vamos a meter en la parte que sería estas son las famosas pasarelas que le dicen acá vamos a meternos un poquito por el medio pero de este lado ahora chocho dobla luz de giro olvídate acá no existe o no le anda o no tiene ganas pensar que yo me juntaba acá acá ahí donde estoy apuntando donde está esa pared la casa verde yo me juntaba ahí donde está el kiosco con el Marcelo el patón nos parábamos ahí no había kiosco era otra cosa a ver si me puedo meter por acá ah está cerrado eso ya voy a pasar ah vamos a meter ya fue vamos a ver si puedo yo me juntaba ahí con los amigos vamos a ver si se puede salir esto por acá a ver bueno de pasar pasamos esto como que son como pasillos parecen no es cierto acá a ver vamos a salir vamos a meternos vamos a meternos por acá y acá vive una tía mía tía madre pues casi como mi mamá allá arriba en el tercero arriba de todo no hay nadie ahora es la siesta como se nota estoy con los chicos a ver vamos a meternos por acá esta ya es la zona donde hablo más de espacio por las dudas vamos a Pimpilandia no hay nadie no hay nadie así que se puede andar tranquilo por ahora todo bastante tranquilito a ver si puedo mandar por allá bueno vamos a mandarnos ya fue por acá vive mi amigo Richard por acá en este lugar vive mi amigo Richard por ahí allá hay una moto a ver si está el negocio de mi amigo Diego por acá hay un escalón agarró por el costado no está cerrado el negocio de mi amigo Diego así que vamos a retomar para otro lado no les digo los huevos que hay que tener para meterse ahí estoy en la parte ya muy sur de Rosario estoy por entrar al barrio Las Flores pero que pasa tengo mis dudas por qué porque hoy hubo un arresto muy importante un allanamiento acá en la ciudad de una persona muy importante ligado con el narcotráfico y demás entonces yo no sé qué tan caldeado está el ambiente como para que yo me meta con la cámara en el casco hacer un video estoy llegando a la calle estoy muy en duda porque no no es joda lo que pasó hoy la verdad que es peligroso bueno vamos a ver qué sale qué sé yo este es el puente que cruza acá entramos al barrio Las Flores y ahora sí ahora sí siento un poquito de temor de verdad no es joda pero bueno ya está por el baile muchachos qué va a hacer cualquier cosa rara que veamos nos damos una vuelta y nos vamos bueno me comí una loma de burro eso porque estoy nervioso les digo la verdad estoy muy nervioso más que nada porque quizás no pasa nada pero bueno no sé qué puede llegar a pensar la gente que vive acá que uno entre con una cámara a filmar no voy a entrar por el medio es más estoy pensando seriamente en pegarme la vuelta bueno ya estamos acá ahora sí esto no es joda esto sí que no es joda en calle Clavel en acá del barrio Las Flores vamos a tratar de no de no hablar mucho y si mal no recuerdo salimos acá derecho a la escuela a la escuela donde yo creo que he venido de chico acá no a la escuela sino a visitar bueno nos vamos a doblar acá que por acá conozco y nos vamos a salir mucha gente no quiero levantar por acá me pide a mi mamá más adelante quizás hagamos un video más completo del lugar pero la verdad gente es que estoy un poco asustado no pasa nada pero por las dudas puedo decir pero chabón no pasa nada o sea está re tranquilo están los vecinos en la calle la gente sí el problema no son los vecinos el problema es que quizás a gente de acá no le gusta que uno filme que pueden creer que uno es de la fuerza de la fuerza policial o de un bando rival ¿me entienden? se entiende entonces es nada que por eso uno cree que no pero uno cuando ingresa acá lo están observando es así y yo si bien de chico siempre anduve por acá pero de muy chico y ahora ya de grande no me conocen vamos a salir era para mostrar un poquito después más adelante vamos a hacer un video más completo pero con alguien conocido de acá que me acompaña a recorrer un poco y mostrar que no todo es malo en esta parte de la ciudad que no todo es malo bueno con lo último que me queda de batería que es una liñita decidí volerme a mi casa así que pero vamos a agarrar acá por el medio por el medio de los edificios de las torres y de los nudos monobloc que están al lado están uno pegado al otro también esto es todo lo que es la parte de Grandoli Gutiérrez muy conocida acá en Rosario así que vamos espacitos para mí es un lindo barrio ¿qué querés que te diga? esa es la torre 3 yo llegué a vivir ahí en el octavo piso tenemos la vecina barriendo acá ya estoy muy tranquilo porque yo conozco acá viví pero no deja de ser menos peligroso pero ahora está bastante calmado la verdad que no no pasa mucho ya por acá como les dije horario de siesta no hay nadie pero nadie por ahí ve algunos pibitos jugando algunos chicos pero después parece un desierto esto y por esta la torre 7 muy conocida también 7 y 8 y acá empezamos a ver un poco de civilización tengo los vecinos que se deben levantar de dormir la siesta a ver le voy a mostrar donde jugaba Messi acá de chico apara el contraste acá el club de Grandoli donde jugaba Messi que es hincha de Newell todo pintado de central esta es la cancha de Grandoli acá jugué yo también llegué a compartir el equipo con Lionel hay una foto quizá la muestre donde estamos Lionel y yo en el mismo equipo la canchita de Grandoli pensar que acá jugó el mejor del mundo ahora está un poquito más cuidada en ese momento había mucha tierra no tenía tanto verde como ahora bueno un dato de color que quería mostrarle donde llegó a jugar el Astro Rosarino y volvemos para mi casa que está acá nomás bueno gente espero que les haya gustado el video acá cortamos llegamos a la cochera de mi casa llegamos al edificio de mi casa la Torre 9 vamos a ver si hacemos un video de noche pero más adelante eso lo dejamos para más adelante así que bueno muchísimas gracias gente y nos estamos viendo en el próximo video chau hasta luego